Andaré por ti, no por lo que se ve Invisible a existencia y amaré Firme en tu promesa, no seré movido Andaré por ti, no por lo que se ve En el cielo mi mirada fijaré Seguro estoy, estás a mi favor Conmigo estás, tu voz me sostendrá Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Los límites del mundo he visto y no hay nada que te pueda contender Los horizontes de este mundo no llegan A medir tu gran poder Solo en ti yo confiaré Mi esperanza en ti pondré Dios poderoso La canción de redención levantaré Confiaré en tu promesa, no seré movido La canción de redención levantaré Confiaré que para siempre tú eres fiel Seguro estoy, estás a mi favor Conmigo estás, tu voz me sostendrá Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Los horizontes de este mundo no llegan A medir tu gran poder Solo en ti yo confiaré Mi esperanza en ti Mi esperanza en ti pondré Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios poderoso Sin temor al futuro Yo creo y camino Eres capaz de ser Todo nuevo en mí Yo sé cómo termina Mi historia está escrita Como en el cielo aquí Tú lo harás aquí Tú lo harás aquí Tú lo harás aquí Los límites del mundo Creo que conmigo está escrita Así que es tan un gran poder No hay nada más que me pueda contender No hay nada más que me pueda contender No hay nada más que me pueda contender Los horizontes de este mundo no llegan A venir tu gran poder Solo en ti yo compraré Mi esperanza en ti pondré Solo en ti yo compraré Mi esperanza en ti pondré Solo en ti yo compraré Mi esperanza en ti pondré Dios poderoso